Bienvenidos a Huntington, Utah. Hogar de muchas minas de carbón y de una excavadora muy grande y muy atascada. Este es un completo ejemplo de recuperación. Siéntense, relájense y disfruten del show. Amigos, ahora que han visto la situación, la magnitud del problema y la logística necesaria para este desafío, antes de continuar, quisiera que agreguen un comentario. Adivinen cuántas horas y minutos piensan que nos tomará completar este proyecto. Estoy hablando de unas 12 horas y 35 minutos. 14 horas, 37 horas. Comenten debajo, porque estamos iniciando el cronómetro justo ahora. ¿Y quién esté más cerca? Están muy sorprendidos, ¿verdad? Muy bien. El más cercano sin pasarse se llevará a su casa un muy buen botín, se lo enviaremos como un paquete de equipos muy saludable. Para ello, dejen sus suposiciones aquí abajo, veamos qué ocurre y deseenos suerte, porque esto es malo. Yo creo que son días. ¿Es lo que piensas? Días. Yo creo que nos iremos de aquí hoy a la noche. ¡Gracias! 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 Amigos, Sean bienvenidos al hermoso Huntington, Utah, hogar de una excavadora muy grande y muy atascada. Apenas llegamos con los equipos excavadores, pueden ver cómo está enterrada por allí. Este es un buen lugar, unas dos horas al sur, dos horas y media al sur de nuestro comercio, estamos aquí, cerca del corazón de Utah Central, muy dentro en el país de las minas de carbón. Y nos encontramos en un predicamento. Como les dije, esta vieja excavadora está enterrada, acabamos de llegar y estamos queriendo desempacar todo el equipo, imagínense, queremos estacionar, ubicar nuestras cosas y mientras estamos sentados, armar nuestro plan de acción, piensen en todo lo que tenemos que hacer, pero el primer paso del plan, ponernos los Wild Bill, sombrero Wild Bill. Ya tienes el tuyo. Eres como un, como un banquero, no puedo confiar con ese sombrero. Ladrón de bancos. Muy bien muchachos, este es el hombre del momento, justo aquí, parece que vamos a ser muy buenos amigos. Eso creo. Basándome en lo que estoy viendo, parece que somos un par de almas gemelas, ella está enterrada. Nunca sabe cuándo parar. Nunca sabe cuándo parar, tú no te rindes, está comenzando. Muy bien, vamos a descargar y acomodarnos, todos juntos como en el plan de acción.